La cosa está que arde. No sé, me contaron que hay ratos con escopetas. Como estos, decenas de mensajes falsos han circulado miércoles y jueves en redes sociales, producto de una campaña de desinformación orquestada por grupos no identificados al amparo de las protestas contra el gasolinazo. El objetivo, crear pánico. De acuerdo al gobierno de la Ciudad de México, al menos 500 cuentas fueron creadas en Twitter para diseminar información falsa. Fue un fenómeno que puso al Estado y a la Ciudad de México al borde de la psicosis colectiva que se replicó en Facebook y WhatsApp. Desde muy temprano en Twitter apareció el hashtag, saqué a un Walmart, que rápidamente se convirtió en trending topic y en hechos consumados. A ellos se sumaron de forma paralela la difusión en redes sociales de varios mensajes de voz que hablaban de información a todas luces falsa, desde que el propio gobierno era el orquestador de la situación de violencia hasta que estaba a punto de desatarse un golpe de Estado. Aquí en Naucalpan, a dos cuadras de donde yo vivo, hay unas patrullas que están reclutando chavos, gente que quiera ganarse 800 pesos por ir a hacer desmadres. Tenemos fuertes rumores de que el ejército le está volteando bandera a Peña. La fuerza armada le está dando la espalda al gobierno, lo cual significa un inminente golpe de Estado. Por favor, no salgan tarde, no se alejen mucho de sus casas. La campaña tuvo éxito y consecuencias concretas. La Canaco cifró en 20 mil los negocios que cerraron sus puertas en medio de la ola de pánico. Las pérdidas ascienden a 52 millones de pesos. Mensajes falsos sobre los saqueos también corrieron a través del WhatsApp. Algunos incluso se escribían a nombre de organismos empresariales como la Coparmex y la propia Secretaría de Seguridad Pública. De manera alterna, se divulgaron también todo tipo de tuits falsos sobre el descontento social, los cuales hablaban de hechos que nunca se dieron. Tras estos hechos, una lluvia de mensajes para llamar a la calma y aclaraciones sobre la falsedad de los mensajes se hizo presente por parte del Estado y la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene garantía de seguridad y yo reitero, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos y tenemos admiración por la labor que realiza tanto el Ejército como la Marina, pero en esta ciudad, ni patrullaje de Marina, ni patrullaje de Ejército, ellos están apoyándonos y siempre lo reconoceremos en la zona limítrofe, en los puntos de frontera. Pero aquí tenemos nosotros la seguridad permanente y la policía está trabajando todo el tiempo. El portal Lo que sigue TV, encargado de hacer análisis en redes sociales, encontró como responsable del origen de la psicosis 485 cuentas de Boots relacionadas al hashtag Saquea en Walmart, que se mantuvo por tres horas como trending topic, lo que contribuyó a propagar las incitaciones a realizar los hechos delictivos. La mayoría de los perfiles están relacionados a Legión Hulk y en su mayoría a Legión Secta Científica, que operan en diferentes países como Bolivia y Ecuador, las cuales publican todos los días ataques en los que copiten contra sí mismos u otros grupos. En esta ocasión sí ha sido muy grande y ha sido deliberado porque justamente ¿quién puede coordinar a 485 cuentas y generar 1.500 mensajes tan rápido? A menos que estén financiados, patrocinados por alguien o por una institución, por una empresa o por un gobierno. Entonces es grave que esto se dé y que es importante que Twitter mejore sus filtros y que las autoridades investiguen. Ya tienen muchas denuncias. Fuentes consultadas por el financiero Bloomberg detallaron que las áreas de seguridad cibernética de la Ciudad de México y el gobierno federal han iniciado una investigación en torno a los responsables de esta campaña, que busca aprovechar un momento de descontento social para crispar aún más los ánimos. Para el financiero Bloomberg, Leticia Alcántara. Vamos a una pausa y regreso.